¿Qué es más? El Hyundai Sonata. Más espacio. Más valor. Más potencia. Más bajo del cofre que Cambry o Accord. Más tranquilidad. Más de la mejor garantía de América. ¿Quieres más? ¿Qué tal más ahorros? Obtén un Sonata con 0% APR por 72 meses y hasta 2,500 en ahorros totales. Obtén más de tu concesionario Hyundai del suroeste de Florida.